¿Cuál es el primer trabajo que usted graba? Mi primer trabajo que yo hice, lo hice en 1989 y se llama Petrona Martín y Tamborín en la Jana, lo hice en la plantilla, lo hice comercial. ¿Qué quiere decir comercial? Comercial porque era un disco grabado para casetas, no para capas culturas, ahí no había huyerengue, ahí no había sino cuya, chalupa y cosas reglables. ¿Pero si había tradición? Y la tradición la mía, porque yo siempre meto mis estetos en puya, en cumbia, pero es que la propia tradición de Boneto es el puyerengue. ¿En qué temas montó en ese trabajo? En ese trabajo, en el primer trabajo, yo monté unos temas comerciales que se llaman Rompabebé, el Cananá, el Tungue Tungue, el Ratón Bodeguero, que es un puyerengue, pero chalupa y el son y el animal y como era comercial, casi comercial, uno trabaja cantando temas que son en doble sentido. El son y más es un tema que va en doble sentido. Comercial quiere decir que vieron bajo, que iba modernizado. Exactamente, con bajo, contito, contito, contito. Que el productor les iba diciendo a usted, bueno, hagamos esto así para buscar el comercio. Exactamente. ¿Quién fue el productor de ese trabajo? El productor Red. Ahí está metido. ¿Y él le metió mucha mano al trabajo original suyo? Sí, claro, le metió pintos, le metió salsos. O sea, los arreglos lo hicieron allá después. ¿Serían fusiladas como el estilo de la niña Emilia y de Irene Martínez? Exactamente, Irene Martínez. ¿Pero no funcionó? No funcionó porque ya después grabamos y salió para... Para tiempo de carnaval, febrero. Ya para el año que viene querían otra vez grabar en la misma época. Yo les dije que no me convenía hacer. Que a mí me convenía grabar para noviembre. Porque el tipo que se vendía en noviembre se vendía en Bacachilla para carnaval. Sí, sí. Bueno, yo no sé qué problema hubo, que el estudio tuvo tiempo. Me mandaron a decir para aguantar la grabación para los años. Yo muy bien que me dieran mi carta de libertad. Porque si otro, oportunidad me salía, no la podía porque la tenía ahí aguantada. Sencillamente, sin pelea, sin problema, ella fue consciente. Me dieron mi libertad y me regalaron una plática. Por el año anterior de que yo no grabé, no es culpa ni si no es culpa. Ah, le voy a hacer una pregunta aquí de la Petrona. En el ambiente de los músicos, siempre se ha creído que usted tiene un concepto diferente a lo que es el bullerengue. ¿Usted cómo define el bullerengue? ¿Qué es para usted el bullerengue? El bullerengue para mí es una música muy sigilosa. El bullerengue para mí es un canto que va a base de tambor, voz, llamador y palma. Entonces, el bullerengue lo tengo yo como un lamento, un recordatorio de mis ancestros. Porque ese bullerengue, yo lo recojo de mi gente ancestral que ya ha muerto. Claro, que aún no importa que hay un bullerengue que lo compongo yo misma, ya no con el ritmo ancestral de mi familia, pero aún ese me hace recordar a lo que yo recorrí. Bueno, hoy en día se habla musicalmente que hay básicamente tres tipos de bullerengue. Que dicen bullerengue sentado, bullerengue chalupa y bullerengue pandangue. ¿Usted cree en eso? O sea, ¿usted está de acuerdo con esos nombres? En la época suya, o usted escuchaba a su mamá o a su abuela que hablaban de ese tipo de bullerengue. Sí, sí, porque es que por eso es que yo, yo su bullerengue lo tengo tal cual como son. Porque el sentado es un bullerengue que se canta suave, sigilosamente, a cuando se canta se baila. El chalupiado es más rítmico que el sentado. La puya es más rítmica que la chalupa. Entonces, el fandango en lengua, entran en el bullerengue, pero ya es otro quebramento que no es el bullerengue, sino el fandango. No es como el fandango, los porros que cantan con tropeces y eso. ¿Fandango de lengua? Sí. ¿Dónde le da usted el origen al bullerengue? ¿Dónde cree usted que nació? Bueno, el bullerengue nació ahí en la costa. La costa caribeña. Pero digamos en la región del dique. En la región del dique, sí, señor. Porque es que yo vivo en la región del dique. Yo nací en la región del dique. Mi pueblo queda en la región del dique. Se llama San Cayetano Bolívar y queda a una hora de cartagena bolívar. ¿Usted cree que el bullerengue pudo haber tenido los orígenes ahí, en esa región? Para mí que sí. Porque las cantadoras que yo conozco, que hay todavía bullerengueras que cantan, de ahí de la región del dique. Pero son diferentes los bullerenguis por allá, de acuerdo a cada región, son diferentes, ¿verdad? Eso sí, que cada región tiene su... No hay diferencia, sino el dialecto. ¿Qué quiere decir eso? El dialecto quiere decir que ellos lo cantan de una manera. Porque sí, en María la Baja lo cantan de una manera. En Icoquil lo cantan de otra manera. En Arbolete lo cantan de otra manera. En Ivitá Bolívar lo cantan de otra manera. En San Cayetano, mi tierra, es la manera de que yo lo canto. Porque ahí cuando yo lo aprendo. Pero el formato musical es el mismo. O sea, llamador, alegre y palma. Exactamente. Palma y tambor. Pero claro, cada hubiere que llevar su dialecto de la región, de pueblo, de pueblo, no de la región. Todos son de la región del dique, pero con diferentes dialectos. Cada pueblo tiene su dialecto.